buen día buen día gente qué tal cómo están bueno aquí le presento nomás itaipu binacional para que vean nomás itaipu binacional comprando calcula le cuantos camiones de cuantos vehículos 50 60 más 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 imagínense gente aquí itaipu binacional comprando camionetas cero hora en este momento pero hace poco hace dos días no aprobaron para la emergencia del covic pero aquí itaipu binacional comprando camionetas imagina nomás a gente cómo estamos cómo estamos gente para que vean aquí les voy a dar una inicia aquí el camiones los camiones hay este señales que llegaron imagínense los camiones los camionetas que está comprando y tipo en este momento cero hora gente cero hora vean vean gente mira pero hace dos días no aprobaron para la emergencia pero itaipu ya no sé de camioneta para que la gente pueda ver nomás cómo estamos imagínense gente mira ahora ahora justamente yo estaba allí he visto que están llegando estos estos vehículos hay de igual a la amistad a la movilidad imagínense que en el país en la situación crítico hace para nombrarlo hoy teipú comprando camioneta para que la gente pueda ver no vaya le voy a mostrar aquí esta gente esto es itaipú gente esto es itaipú hace poco no aprobaron ahora en itaipú acá llegando camiones aquí camioneta cero hora gente cero hora imagínense y teipú va a cambiar su camioneta en este momento pero el país en una situación complicada en este momento esto es itaipú gente para que la gente pueda imaginarse lo que estamos pasando en paraguay una situación complicada acá me voy me voy a llenar lleno la mitad la movilidad jajaja que vergüenza en otro país gente que vergüenza que vergüenza aquí lo voy a mostrar hasta el fin están a la mitad la movilidad y de tipo jajaja para que puedan ver gente como estamos gente hace poco no hace dos días los diputados no aprobaron estos palabras emergencia para la gente que está necesitando los hospitales gente pero hoy teipú aquí comprando camionetas para esto sí rápido para esto sí gente rápido esto la inoperancia de un gobierno un gobierno que no le interesa la salud de su pueblo viendo la camioneta acá mínimo gente mínimo más de 50 vehículos en este momento camionetas nuevos nuevos 0 ahora estamos hablando gente 0 ahora imagínense mira a carlos los caballeros para la muerte tranqui esto de la injusticia gente en nuestro país en nuestra nación para que ustedes puedan haber itaipú comprando aquí cuántos vehículos me imagino que ella está leyendo ya un 100 vehículos nuevos pero hace poco no aprobaron un presupuesto para emergencia nacional en nuestro país que está necesitando emergencia ojalá que así así llegue camas y que llegue oxígeno para este país pero aquí teipú gente mira gente mañana esto indignante gente indignante mira hasta dónde imagínense gente hasta dónde ojalá que lleguen camas camas y oxígeno en nuestro país de esta manera así en cigüeñales en este momento un país en emergencia para que puedan ver no más gente la injusticia de nuestro país estamos en una injusticia gente es grave lo que estamos es muy grave lo que estamos pasando gente en nuestro país ojalá que lleguen camas oxígeno en nuestro país este momento así así que llegue pero el gobierno inecto de mario audo benítez y estos binacionales que nos ayudan a este gobierno hace poco gente hace poco gente hace poco gente no aprobaron emergencia pero y teipú aquí esto es nuestro país gente para que usted pueda ver imagínense gente si llega así camas y oxígeno en este país en este momento y medicamento para toda la gente que está muriendo en este momento pero y teipú comprando camionetas cero horas o cambiate de boca de cuerdas y nambúdico camioneta para mi pebe un camioneta por la gente y bote y te haya echado mario algo benítez pese a educar cama para todos los hospitales de este país y medicamentos llenos cuánto cuesta esta camioneta gente para la gente para nuestro para nuestro ente público o sea para la institución nacional verdad imagínense gente no más como estamos en nuestro país y esto es nuestro paraguay esto es lo que nos gobiernan de muchos años de muchos años gente esto es para que vean gente me indigna esto gente ver me indigna totalmente a caminar esto van a cambiar para que ustedes vean nomás esta camioneta se va a comprar se va a cambiar un cero hora y esto es nuevito pero esto van a tener ahora y bueno gente para que podamos entender esta situación de nuestro país en este momento está grave esta situación pero hoy teipú renovando camionetas jajaja ay 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 será que es mal que estamos gente pero bueno esto es de los para que justamente estaba allí esperando ahí edito que están llegando estos camiones y para mostrar la gente nomás hace poco nos aprobaron millones de dólares para una emergencia para este país de un recurso social que tiene pero pero dónde estamos pero esto es el país que tenemos gente este país que tenemos esto es el país que alguna vez tenemos que cambiar esto de gente esto es el país que para que ustedes puedan ver no más para que ustedes puedan ver gente acuay pago este camioneta y de mañana de mañana de mañana pago esteina que te reí pelotudo es pelotudo esto es lo que dictamos gente de nuestro país bueno gente para mostrarles no más lo indignante que está nuestro país y nuestra nación pero hoy teipú comprando está comprando camioneta cero hora para renovar esta camioneta nuevo que tiene así de gente bueno para esto va a salir la mente firmando nomás y bueno gente así en otro país estamos y estamos mal gente estamos mal ojalá que esto sea camas y que sean oxígenos y que sean en este momento gente que necesitando